14 años después y los ex dueños de Filambanco a través de una demanda reclaman 2 mil millones de dólares al Estado ecuatoriano como medida de reparación por los daños causados, entre comillas, tras la incautación de sus bienes en el año 2008. Los señores Isaias pueden decir, vea, el Estado me debe un billón de dólares. Eso no significa que se le debe. Deberá demostrar dentro del proceso si es que es realmente esa cantidad, si es que realmente el Estado debe devolver y si es que realmente ellos tienen derecho a demandar y a repetir en contra del Estado. Es el criterio de Juan Francisco Román, abogado de profesión, quien a todo esto considera una tarea para nada fácil, pero que Ecuador debe defenderse. Por parte de Procuraduría están casi obligados a ganar sí o sí el proceso porque sería realmente desesperante para más que todo nosotros, los que somos la generación hijos del feriado bancario, tener que pagar impuestos para devolverle a las personas que generaron que nuestros padres, nuestros hermanos y nuestras familias tengan que salir desesperados de otro país a trabajar para subsistir. Es aquí cuando menciona algunas posibles acciones por parte del Estado. La mayor estrategia que podría tener el Estado es la prescripción por parte de estas personas de reclamar sobre un derecho que ya después de pasar 21 años ya se les ha prescrito el derecho a pedir la devolución de estos bienes. El Estado también puede ver si es que la forma de la demanda está bien hecha, si las instituciones que ya se han citado están bien hechas, si es que la base legal de la demanda está bien hecha. Antes se deberá reflexionar sobre lo que tiene que ver con este caso. El Ecuador tiene que poner todas y interponer todos sus esfuerzos para que esto se gane en derecho y se cierre en derecho. Detrás de esos números hay seres humanos, hay historias, hay una sociedad rota. Liliana Llanes, Unción Televisión.